Miéndeme una vez, solo una vez Y dime, que al despertar, aún estarás aquí Dime que es muy difícil de aceptar, no quiero Seguirás la sombra de otro amor Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor, dile una vez Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Déjame hablar con él, yo se lo diré Ya es tiempo Él era mi amigo Y lo traicioné Juro nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años Él quizás lo logre entender Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor, dile de una vez Que tú a mí me quieres Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Que no me vale de rencor El amor es así El amor es así El amor es así No, no No No, 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 no No, no, no Que no me va de rencor Oh, 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 oh